Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los fanáticos de fútbol. En ella puedes consultar las noticias más relevantes de tu equipo favorito y de tu selección nacional, etc. También puedes consultar calendarios, horarios, estadísticas, manos de a match, etc. Yo personalmente uso la aplicación hace meses y tengo que corroborar que es la mejor. Descarga totalmente gratis la aplicación desde las plataformas de iOS y Android. ¿Qué esperas? Descarga OneFootball. Link en la descripción de este video. Tenemos el primer PlayerPico 84+, según Foodbin. Está 20.000 monedas aproximadamente en ambas consolas. Está barato. Hay que decirlo. Valdrá la pena en lo que vamos a ver ahora mismo. ¡Suerte! PlayerPico 84+. ¡Ay! Me quiero morir. Es que esto va a pasar mucho en el de 84+. A ver, por el precio puedes probar suerte, pero mira, ya tiene un Sommer. Ahora, si te quieres hacer el TOTS de la RD Vice, aunque ya lo tiene él, ya se lo hizo. Pero ese Sommer medio 85 te puede servir para mañana, pero si puedes recuperarlo por la web app. Si no, no lo sé. ¿Por quién vas ahí? Ok, fue por Vinaldo. F. Abre los dos. Te quiero mucho. Entonces me imagino que tenemos el PlayerPic. A ver... ¡Sí! Tenemos PlayerPic de 84+, ¿eh? Segundo. ¿Es tu crush? Ella es la de Baywatch, ¿cierto? ¡Vamos! Con el 100% de mi respeto, no sabía quién era hace unos días. Bueno, ya sabes, Paz, si deseas hacer la votación, ya está disponible. Vale, Madel, gracias. Gracias, Madelito. Oye, no te lo puedo creer. ¿Saben qué? Este PlayerPic no me gusta para nada. Ya hemos abierto dos y en el chat, en Twitch, que estamos en directo, me están diciendo... César, me paran saliendo de 84, solo de 84. Esperemos que en algún momento salga algo top. Perfecto. Otro PlayerPic. Por favor. Esports. Basta. Truco 1. Basta, ¿no? Vamos. Para ya, me haces daño, Ea. Me haces daño. Me hieres. Me quemas. No te lo puedo creer. Ea. Ya, ¿no? Ya. Suerte, crack. Cuarto. Ea. Ya. Hay que hablarte así a ti, ¿no? Vale. B doble. Obviamente. Ya era hora. Ya era hora, mi hermano. Saja. Media 92. Enhorabuena. Saja es buenísimo. Como delantero, por bandas, lo puedes utilizar en cualquier lado. Enhorabuena, mi hermano, ¿eh? Al fin. Ya era hora. Saja, pa' adentro. El primer Tots en 4 de 84 más. Perfecto. Ojo que tenemos un pack de... De PC Plus también. ¿Cómo va? ¿Pack de PC Plus? A ver, vamos a darle. Yo tengo el pick 84 más y Tots asegurado. Vale, vale, mi hermano. Voy, voy. Oye, se ve bonito el sobre, ¿no? Distinto. Pa' eso. Pa' eso. Creo que adentro hay player pick o hay algo, ¿no? Algo así me dijeron. Sí hay player pick. Ah, pero es un player pick. Ah, bastante nefasto este sobre, ¿eh? Bastante nefasto. Ah, de momento es de icono para escoger. Vale. Enhorabuena por ese Nazario. Casi Nazario. ¿A quién te escojo acá? Roberto Carlos, ¿no? Ok, ese es el sobre plus. Vamos a abrir otro pack de PlayStation Plus. Vamos a combinar esto con el player pick. Ya de 84 más. Packs gratis. Para canjearlo tienes que entrar a la PlayStation Store, ¿no? Buscar FIFA 22 en complemento, si no me equivoco, salía. Vamos a ver. Uy, mira un Tots en este pack. Me sirve. A de Yemi. Vale, a de Yemi. Muy bien. ¿Qué más? Nada más. Y vamos a abrir el préstamo de momento así, cono. Ah, yo te iba a decir, sale lo mismo. Butragueño, ¿no? Sí, yo creo que aquí te voy a escoger a Butragueño, mi hermano. Player pick 84 más. Le dio en una a este sinvergüenza. No me esperó ni un segundo. No está mal. Prefirió a Berratti. Por media yo creo que sea Berratti. ¿Se firma? Puede que sí, ¿no? Ojo, tenemos pack de PlayStation Plus también. Vale, vale, mi hermano. Dale, dale, dale. Ya sacamos un Tots acá. Ya sacamos un Tots. Es un pack bastante interesante, pero... Uy, caminante. Medio 86, si no me equivoco, Busquets. Sí. Es como que... Un pack más o menos, ¿no? Lo que me gusta es que al final... Te dan a elegir un sobre de momentos de ícono. Espero que salga ya algo bueno acá. Bueno, Carlos Alberto, Swansteiger. Por Guardiola no iría. No sé. Swansteiger, ¿no? Una carta interesante. Una carta interesante, Swansteiger. Player pick, Agus. Suerte, mi hermano. Mucha suerte. Vamos a darle ya. ¡Ojo! Edrey, hermano... ¡Ay! ¿Qué hago acá? Bernardo Silva o Rafael Leao. Sí, los IF subirán de precio. Ahí sí tienes mucha razón, ¿no? La mayoría dice Leao. Sí, hay que ir por Leao. Dale y muchísima suerte, mi estimado. Muchísima suerte. Este sería el sexto, si no me equivoco. A ver. Vamos a ver. Bueno, a veces sale uno que otro IF. Sale uno que otro IF. No está mal. No está del todo mal. Tenemos un player pick de 84 más acá. Y sería el octavo por parte de Cuerda Premiada. Suerte. No sé por qué me causa gracia su nick. A ver. Me quiero morir. Me quiero morir. ¡Harry Maguire! ¿Felipe o Piqué? ¿O Maguire? Vamos a darle a este player pick de 84 más. Sería el número 9. Mucha suerte. Truco One, ¿ya? Creo que con el Truco One es donde nos salió Sajano. ¿O no? Vamos a ver. No hay Tots. Hay IFs. Vale, yo creo que vamos a escoger a Pope. ¿No? Pope acá es la mejor opción. Sí, sí, sí. Vamos a escogerlo a él. No está tan mal este Pope. Ojo, para adentro. Para adentro. Muy bien. Tenemos otro player pick por acá. Entonces de 84 o más. Vamos, EA. Por favor. Número 10. Están tocando IFs y Tots. Ahí está. Este más Raui se firma acá. Obviamente te lo voy a escoger a él, ¿ya? Más Raui. Se firma acá. Porque cuesta 20.000 monedas a Prox. Oye, Buleti. Gracias por esos 100 bits. Pero dime algo, ¿no? Para adentro, para adentro. Muy bien. Número 11. Tenemos que llevar a 20. Y eso, ¿ah? Y eso. Matrox. 3.000. Matrox. 3.000. Le dimos ya. Suerte, crack. Vamos. ¿No hay Tots? ¿No hay IF? No, pues ya no estaba pasando eso desde hace buen rato. Esto ya no estaba pasando desde hace buen rato. Maldición. ¿Por quién vamos por acá? Ibrahimovic. Aspas. Uo Yarzaval. Yo creo que... O Yarzaval, si es que lo vas a entregar ahorita. Vale, fue por Yago Aspas. Sí, Yago Aspas. Muy bien. Pack de la R de Vice. ¿Tenemos Player Pick o no? Creo que tenemos primero el Player Pick. Vale. Player Pick. Suerte. El pack lo van a ver en el video anterior. Vamos a ver. Suerte. 11, 12 ya llevamos. Perdón. Vamos. Muy bien. Oblak. Oblak se firma, obviamente. Por la simple media. Por la simple media este Oblak se firma. Para adentro. Hermano, tiene un Puskas. Pásamelo. Cómo me gustaría que se pueda pasar ese Puskas, ¿no? Qué dolor, hermano. Puskas Moments repetido. Vamos a darle al Player Pick de 84 más. Suerte. Hay que entregarlo al final en un SBC, ¿no? Me vuelvo loco. Bueno, Müller. De todas maneras, por media... Un poquito de fe. Un poquito de fe. Tots de la R de Vice. Close. Uh. Vale, 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 vale. Player Pick. El Tots lo verán en el video anterior, como dije antes. Suerte con este 84 más, ¿eh? Suerte. Vamos a darle ya. Vale. A ver. Bueno, Allison sí, me sirve por la simple media. Vamos a revisar esto rápido, ya que ha avanzado un buen rato. Ha pasado más de una hora de que ha salido este 84 más. Está a 31.000 monedas. Que ha subido su precio, ¿no? 31.000 monedas. Está como 20k al principio. Ha subido muy rápido su precio. ¿Por qué? Tan rápido han subido las medias. Y ese Allison está a 29.000 monedas. Incluso un 1.089 no es tan W, ah. No es tan W. Player Pick 84 más. Me sirve. Ya vamos por los 15. Suerte, mi hermano. Alía de suerte. Uy, le dio él. Ah. Viendo jugar al anfitrión. Yo no tengo el mando. Vale, menos mal. Un Harry Kane ya se firma, ¿no? Ya se firma. Teniendo en cuenta que este sobre está prácticamente 30.000 monedas. Carito está, ¿eh? Player Pick 84 más. Vale, este es el número 16. Y quiero llegar a 20 de estos Player Pick, ¿eh? Quiero llegar a 20, aunque más o menos ya se... Uy, Roberto Firmino, obviamente. Es una F, hay que decirlo. Pero quiero llegar a 20. 100 bit por un taladro. Un dólar por un taladro. No, me van a decir vendido. Vale, hermano, dime. Que te he querido dar las gracias por el Cafú que me sacaste el otro día. Que la verdad es muy bueno y creo que es la primera W que me sale. Vale, mi hermano. No, para eso estoy, obviamente. Que todo YouTube escuche que sacó W. Muy bien, suerte, mi hermano. Tenemos el Player Pick. Ah, tenemos Pack del Tots de la Erede Vice. Ok. Ok. Y si no sale una W acá, me muero, ¿eh? Me muero, ¿eh? Bueno, hermano, no pasa nada porque ya sacamos un Cafú, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el Player Pick primero de 84 más. Con este ya llevamos 17. Le vamos a dar ya. Creo que tenemos un Tots. También vamos a abrir el Tots. A ver. Nada, me vuelvo loco. Eh, ya diré lo que me parecen esos Player Picks de 84 más. Vamos, Tots de la Erede Vice. Ea, reivindícate. Por favor. Bueno, no está mal. Bueno. No está mal, no está mal, no está mal. Un Anthony. No está nada mal. No está nada mal, mi hermano. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos otro Player Pick, si no me equivoco. Sería el número 14. Eh, perdón. Número 14, no. Sería el número 18. 19. Estaba contando muy mal. Muy mal. Vale. Yo no tengo el mando, así que dale tú de frente. Y mucha suerte. No me tiene fe. No me tiene fe. Vamos a ver si tú tienes más suerte. Bueno, Koke. Ay, mamita, Koke. Player Pick número 20. Mucha suerte. Isaac, ¿no? Isaac Steo. Suerte, mi hermano. 20. Cristiano Ronaldo. Me da 91. Es precio de media este Cristiano, ¿no? Je, 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 je. Sí. Tenemos otro Player Pick de 84 más. ¿Sabes qué le voy a dar rápido? Estoy molesto con este pick. Suerte. Vamos. Uy, te tengo que escoger a Ramos. Así lo tengas repetido, ¿eh? Y entrego en el SBC de mañana. Es que una media 88, así sea repetido. A una media 84 hay mucha diferencia. Player Pick, entonces. Player Pick de 84 más. Y vamos a las conclusiones de este Player Pick, ¿ya? No muchos se la han hecho. He abierto muchos más TOTs. Acá, por ejemplo, una media 84 no está mal siempre y cuando sea un IF. Pero hay que tener en cuenta que si revisamos a no, perdón, sí está más o menos mal. Porque al principio estaba medio barato. Pero las medias comenzaron a subir y el Player Pick está a 30.000 monedas. Entonces, ¿vale la pena o no? Para mí, este Player Pick no vale la pena por lo que está saliendo. Nos tocó, si no me equivoco, un Saha. Lo mejor que nos ha tocado. Nos han tocado varios IF, pero ninguna carta realmente relevante. Entonces, repito, no vale la pena este 84 más. Si quieren gastar sus medias, prefiero que ahorren para un TOTs asegurado de la Community. Para un TOTs asegurado de la Premier que saldrá la próxima semana. O para un TOTs, un jugador TOTs que salga en SBC. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y repito, gracias por estar acá. Un corazón besaco para ustedes, muchachos.